Y hoy se suman los reclamos de los padres de familia del Colegio Fermín Tanguis de San Juan de Lorigancho, que en el día de ayer realizaron un plantón en los exteriores de esta institución. Para conocer más detalles, ya estamos conectados con Armando Espinosa, el esbocero de los padres de familia de este colegio. ¿Qué tal, Fernando? Armando, ¿cómo estás? ¿Escucha? Buenos días. Señor Armando, buenos días. Bueno, tenemos unos problemas técnicos. Si podemos tratar de solucionarlos. Señor Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escucha? Yo sí escucho, realmente. Ustedes, muy buenos días. Buenos días, perfectamente. Gracias por la comunicación. Sí. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos, a través de su medio, de hacer pública una denuncia contra el Colegio Fermín Tanguis de San Juan de Miraflores. Ok. Que es el colegio más caro del distrito de San Juan de Miraflores. Y lo es porque nos ofrecía, dentro de los beneficios del colegio, piscina temperada, clases de karate, canchas de grasa sintético, talleres de música, de violín, de guitarra. Beneficios con los cuales, actualmente, el colegio no cuenta ni contará. Entonces, y ciencias que también se ofrecieron, fueron de manera presencial. El día de hoy, estas clases virtuales que están realizando, no tienen las expectativas, ni se pueden comparar con una clase presencial. Ok, ahora. Los motivos es que los padres nos hemos alzado, y al haber nosotros un esfuerzo, porque esta pensión se reduzca, porque exista un diálogo, como lo ha pedido el presidente, como lo ha pedido el ministro de Educación, hasta se ha tenido oídos sordos. El colegio no nos hace caso, lo que hablamos justo, que consideramos es que se dé una reducción en la pensión. ¿De cuánto es la reducción que ustedes están pidiendo? Eso es lo que nosotros consideramos. Señor Armando, ¿cómo está? ¿De cuánto es la reducción que ustedes están pidiendo? Sí, le escucho. Sí, ¿me escucha? Mire, la reducción que consideramos justa es que nosotros pagamos 780, la pensión más alta que tiene en el colegio es 780, y consideramos que debiera darse hasta un 50%. Quiero comentarle que el colegio no es que ha improvisado una plataforma virtual. La plataforma del colegio ya la tiene hace años, y la tiene porque nosotros la hemos adquirido. Nosotros pagamos hace unos años 300 soles mensuales cada padre, que multiplicado por el número de colegios y el número de alumnos sale más de 100.000 soles. Entonces, esta plataforma inclusive se vale del sistema Zoom, que es un sistema gratuito, y obviamente adolece de eficiencia, la comunicación no es fluida, el tener que estar conectándose y desconocándose, de verdad que no ayuda en absoluto. Y siendo que esto complica a nosotros como padres, al ver que las clases virtuales no nos complacen, es que tenemos que reforzar nosotros mismos en casa también estos aprendizajes. Y por tal motivo, consideramos que es justo nuestro reclamo de un reajuste en la pensión hasta un 50%, porque eso sería acorde a lo que verdaderamente vale el servicio que se brinda en la actualidad. Ahora, cuéntenos un poco sobre este peculiar reclamo, lo digo peculiar porque no lo había visto, al menos aquí en nuestro país, de este reclamo utilizando la plataforma Zoom. Si el señor director nos puede enseñar en pantalla también, hemos visto a padres de familia con letreros en las clases virtuales. ¿Me escucha? Sí, lo que sucede es que nosotros nos hemos organizado como padres de familia y haciendo caso a la orden de no salir a las calles, es que inicialmente vimos por conveniente no hacer ningún plantón en la puerta del colegio. Y así fue un paro virtual. Todos los padres nos juntamos en una plataforma e hicimos un paro virtual. Sin embargo, hemos venido haciendo eco de esto en los medios de comunicación, ante el propio colegio, y al no ser oídos, es que el día de ayer, pese a ser feriado, nos hemos reunido y hemos visto obligados a que de una vez se haga un plantón físico para poder conseguir... No tenemos ninguna respuesta entonces de la institución, ninguna. La institución nos ha venido dando más de un comunicado. En principio la institución ha respondido una de las cartas, cada sección ha enviado una carta y ha respondido una de las cartas, manifestando de que no puede hacer ninguna reducción de ningún tipo, porque eso ocasionaría un quiebre institucional. Cosa que sabemos que es... Después de eso ha mandado un comunicado en el que ha establecido que puede dar beneficios de reducción de moras, de un 5%, si es que se pagan tres pensiones adelantadas. Prácticamente lo que muchas instituciones están haciendo, ¿no? El último comunicado nos ha hecho una reducción... El último comunicado nos ha hecho una reducción del 20% para los niveles de primaria y secundaria y 30% para el nivel inicial. Cosa que consideramos todavía no se ajusta al servicio brindado. Como le digo, se ven perjudicados toda vez que todos los talleres han sido prácticamente suspendidos, todos los gastos nos han sido trasladados, como el tema de la luz, el tema del agua, todo el tema de mantenimiento de la institución tampoco. No se está realizando ningún tipo de gasto ese tipo. Tenemos conocimiento de que ya incluso se están quitando medidas para poder disminuir los sueldos de los maestros, cosas que consideramos bastante injustas, teniendo en cuenta que lo principal que tenemos que buscar todos es no afectar la cadena de pago y esto, en verdad, es una de las cosas que también nosotros queremos que se coperse con la división. Ahora, señor Armando, quería preguntarle... Se haga un reajuste en la pensión para reduzcar los sueldos de los maestros que vienen realizando esforzadamente su labor. Quería preguntarle, señor Armando, la posibilidad y qué es lo que piensan los padres de familia de la opción de cambiarse a un colegio nacional, por ejemplo. Sí, mire, la verdad, hay que empezar diciendo las cosas claras. El colegio Fermín Tanguis es el colegio más caro que existe en San Juan de Mil Flores. No es cualquier colegio, por decirlo de alguna manera. Padres, de una u otra manera, hemos hecho esfuerzo por tener a nuestros hijos ahí. Actualmente mi hijo tiene 10 años en el colegio y parece injusto que habiendo tantos años, por ejemplo, cuando mi hijo entró, ese colegio no tenía ninguna plataforma actual, la piscina no era temperada, la cancha de horas sintéticas no existían. Entonces, parece injusto que en estos momentos difíciles se esté recibiendo niños de otros colegios mucho más caros en el Fermín Tanguis y se pretenda de repente tal vez deslazar a nuestros hijos por la difícil situación económica cuando corresponde solidaridad, señores. ¿Se están recibiendo alumnos de otros colegios en su institución? Actualmente. ¿Y han visto seriamente afectados? ¿Lo escucho? Sí. ¿Se están recibiendo ahorita? Actualmente, ¿no me decían? Sí. ¿Actualmente se están recibiendo alumnos en esa institución? Sí, sí, sí. Nos consta, nos consta. Sí, sí, sí. Tiene publicidad. En la página oficial del colegio se está haciendo publicidad y yo tengo conocimiento que se han recibido niños. Es más, hay padres que se han quejado porque en la plataforma como son violores aparecen el número de alumnos y hay alumnos nuevos. Entonces, me imagino yo que son aquellos más costosos. Ok. Bueno, muchas gracias por el enlace, señor Armando. Muy agradecido. Eso es. Le agradezco. Quisiera nuevamente, por favor, un segundo. Sí, claro. Pido por favor al colegio que escuche nuestros reclamos y tienda un puente de diálogo. Hasta el momento no nos dan ningún tipo de reunión y eso creo que está entorpeciendo nuestro, que podamos llegar a un fin común que es la reducción justa. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a usted, señor Armando. Estuvimos con Armando Espinosa, el vocero de los padres de familia del colegio Fermín Tango.